buenas tardes aquí comenzamos con otro vídeo buenas tardes porque son las nueve y media estamos pasamos trayendo los sacos los volados donde se llenan para llevar el sacate y ya los pasamos trayendo y ahora vamos a llevar el sacate y paco rico se siente va cuando apagan la luz miren cómo está que el coco aquel palo de coco cómo está bien y los guineos y los cocos ahí estamos pero como que el trabajador no quiere pero no quería voltear a ver va está usted está igual que por ahí veo yo que la espalda dan para la cámara ya no quieren seguir trabajando bienvenido a un vídeo más gente acá andamos en copinula ya le voy a trabar el dulce y me vuelvo a la bancada por el vídeo mía Mayra después me dice 20 minutos miren ahí llévame con el trincha el sacate esto se hace todos los días gente entonces por eso es que este todos los días se hace lo mismo pero es diferente por eso no vayan a decir el mismo vídeo el mismo vídeo no mi gente nosotros lo estamos saludando en un nuevo día miren que diosito nos ha permitido respirar y andar trabajando porque si no no se gana para las chimpucas eso don Gerson vamos vamos que sus ayudantes ya se fueron igual de pasajeros pero lo domino ya casi lo doblaba miren no me voy a ir para allá porque les voy a estar grabando desde que llevan el sacate miren nomás que los sacos los han roto para para agarrar completa miren que bonito está chulada así es que miren ahí está y lo están yendo a dejar allá donde está la troca ahora la troca la pusieron un poco más acá ahí está miren a todos ajá el trinche se le dobló ¿a quién? el trinche el te cortaste la olla oh miren don René ahí anda con todo pero miren como enflaquecido porque la gorra ya le quedó ya no me queda la gorra le queda aquí se va la panza gente sí aquí se va el estómago pero a las nueve nueve y media está bien dormidito van a ir a maera sí eso sí y a las cinco de la mañana depende de las vacas que ordeñemos tenemos que levantar a las cuatro tres sí pero no perdona que no se tiene que levantar temprano se tiene que levantar temprano imagínese don René ahí me voy a ir cerquita para captar hasta el más mínimo movimiento porque miren eso don René uy cuidado no voy a tener una culebra eso don René no me la coma nada así yo no voy a tener que cocinar pero vea que así los cangrejos de la niña Mayra miren gente vaya pues ustedes no me anden molestando porque miren hallamos como 4 o 5 alacranes y empezó a gritar gente que habían cangrejos y que este cangrejo y Gerson le dice ¿cuáles cangrejos? ¿ves a vos Gerson? ajá y empezamos a quitar todas las camas no hombre así era mire gente los alacrancitos así miren no don René no hombre una gran bulla hasta me despertó yo me caí de la hamaca no aguanto la espalda yo aquí no aguanta la espalda no usted si está bien barbarito don René está pero bien barbarito usted no lo puedo creer usted aquí aquí se me pierde don René los cangrejos dice la niña Mayra no yo no les he dicho cangrejos gente él es tan exagerando le asustaron los cangrejos ¿verdad? ¿verdad? mentira él miren miren él solo se pone ahí en la vaca ordeñal y dice que él la ordeña más no sabe que quien aquí ha ordeñado todo el tiempo he sido yo porque este mis papás siempre han tenido vacas y él dice que él dice ha ordeñado ay Dios los cinco minutos que sale en el video nomás bueno aquí estamos con estos muchachos pero como ellos como que no les han dado desayuno no me quieren hablar aquí dicen de que como yo los ando grabando les estorbo pero a mí no me interesa gente yo quiero llevarles aquí miren miren ustedes ustedes echaron el rayo va que ese tonate de 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 sacate el muchacho casi lo doblaba para el piso y ya no es mentira y este miren este el el esa cosita que lo levanta ay ya casi casi no se le enterraba en el en el pollo que lleva pero que rápido lo están jalando oh si como está lleno de agua pero ahí no han venido a arrancar bombas miren ahí están todo esto esa catena gracias a Dios nos ha permitido un día más hacer la rutina pero estamos sanitos miren don René le pesan la bota don René mire no les haga creer a los suscriptores don René vaya a trabajar porque sus ayudantes ya van a terminar mire que usted don René tiene que ponerse rápido no me creo que yo todavía puedo todavía puedo no diga eso porque qué van a decir los suscriptores entonces es verdad ¿verdad de qué? de que todavía puede pues sí, claro no sé qué dijo pero miente no sé qué miente hey come on guys let's go man we gotta finish early early we gotta go Sunday today we gotta pat it today alright you got it you got it bro you got it you got it hey hey ahí está you man you hasta ya no le voy a gritar me voy a quedar sola me toca ordeñar a mí por andar gritando a la gente y mayormente que van a decir de que qué les está diciendo y les está mintiendo ¿saben qué me está diciendo este maitra hay que se quede solo miren ese es el montón chila bro chila bro chile chile hey chile man ese es el palito que quebró ahí ¿no? ¿cuál? eso está hablando chile chile de eso está hablando el palito que quebramos ahí es de chile ¿de qué es ese palito? de chile 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 baby chile chile miren René anda sudando de tempranito hey I'm a hard worker man people hey please subscribe to my channel man please please I I just calling for help need help need help please need a thousands and thousands of subscribers that way probably I'm not gonna do the hard work okay hey entonces está pesado ese tomate pues que quiere que le ayuden hey hey bro you just talking about baby hey man come on man subscribe to my to my channel man come on what are you looking at man hey ponete a trabajar me bicho pamado y son sus ayudantes pues don René ay miren don René miren como nada agarra el montón de sacate ay sé que yo me iba a ir para allá pero no puedo porque ya se me va a terminar y quiero aprovechar cuando ya regresa don René ya se termina yo no venía god bless you to everybody thank you very much for watching our videos and we're gonna keep going ok god bless you gracias bye ahhh ahhh ahhh